Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 15 de la Palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 15 de la Palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 15. Si usted la encontró, puede decir amén. Amén. Dice la Palabra de Dios en esta preciosa noche. Y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendiendo David y sus siervos con él, pelearon con los filisteos y David se cansó. E Isbi Benón, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Serbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David se juntaron diciendo, Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Amado Dios, te damos gracias por estar en este precioso lugar, tu casa. Te pedimos ahora que tú bendigas a tu pueblo de una manera especial. Y tú puedas, oh Dios, añadir bendición, Padre. Aquí está mi vida, mi humanidad. Tú sabes que yo sin ti nada puedo hacer, Padre. Bendice a tu pueblo ahora, glorifícate en el nombre glorioso de Jesús. Atamos las sobras de las tinieblas y reprendemos al maligno y al devorador en el nombre de Jesús. En esta noche sana, salva, santifica, oh Dios. Y bendice esta hermosa iglesia, Padre. Aleluya, y sigue añadiendo la bendición y levantando a hombres valientes que puedan, oh Dios, seguir adelante en esta hermosa obra que Dios les ha encomendado en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. No dejen de alabar el nombre del Señor. Le puse un tema a este mensaje. El tema dice, hay gigantes que vencer. Alabado sea el nombre de Dios. El ejército del rey David, antes que sea rey, se reclutó cuando él estaba en cautiverio. Alabado su nombre. Estos hombres se iban añadiendo a él cuando estaba en la cueva de Adulán. Estos hombres, muchos de ellos, habían sufrido injusticias. Otros estaban siendo perseguidos. Cuando David, aleluya, todavía no era rey, no tenía la posición de rey. Estos hombres se juntaron a él porque vieron en David, aleluya, un instrumento de Dios. Porque vieron en David, gloria al Señor, que él realmente, aleluya, Dios lo había escogido. Dios lo había llamado. Dios daba testimonio de que Dios estaba con él. Alabado sea el nombre de Dios. Dios, porque David no tenía nada que ofrecerle a estos hombres. No estaba en una posición de un gobierno. Pero estos hombres sabían que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es el testimonio de nuestra vida la que impacta. Es el testimonio de nuestra vida la que lleva en trascendencia. Dios nos ha dicho que nosotros somos, en este tiempo, luz en esta tierra. Alabado su nombre. Y el mundo tiene que ver en nosotros a Jesucristo. Alabado el que vive para siempre. Estos hombres sabían que David era el ungido de Jehová. Estos hombres lo respetaban, lo amaban, lo consideraron, lo cuidaron. Por ello, aleluya, vemos aquí en la palabra del Señor, en segunda de Samuel 18, en el verso 3. Aleluya, en un contexto en que había guerra. Y muchas veces, en este camino, gloria a Dios, los ataques vendrán de diversas direcciones, de diversas formas. A veces vendrán ataques de aquí adentro, vendrán de afuera. Pero el enemigo es que atrás, atrás de todo eso. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí David había, estaba en el contexto, estaba experimentando una rebelión. Y una rebelión de uno de sus hijos, al que él amaba. Bendito Dios. Pero muchas veces, gloria a Dios, la situación en el corazón de los hombres, gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que cuidar, porque la Biblia dice, de toda cosa guardada, tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él manan la vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Muchas veces el corazón puede cambiar cuando uno deja el altar, cuando uno deja de mirar a Dios y deja de, aleluya, de penetrarse a la voluntad y el propósito de Dios. Dios, hay un propósito. Aquí nadie en esta noche está por casualidad. Es que Dios tiene un plan. Dios en su agenda tenía agendada que aquí se iba a levantar una iglesia. Del movimiento misionero mundial. Y Dios tenía agendada que aquí Dios iba a preparar un pueblo, alabado su nombre. Porque Dios quiere ganar, no solo Charlo para Cristo, sino los Estados Unidos, para el Señor. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Y en este contexto en que a David le tocó vivir una de las rebeliones más dolorosas, gloria a Dios, de un hombre a quien él amaba, lo quería despojar de la posición que Dios lo había colocado. Alabado el nombre del Señor. Y cuando David pasa revista a su ejército, pasó revista a su ejército, puso como jefes de millares y jefes de centenas, puso a la tercera parte al mando de Joad, a la otra tercera parte al mando de Abisai, hijo de Serbia, hermano de Joad, a la otra tercera parte al mando de Itaí-Geteo, y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros a la guerra. David era un hombre de batalla. David era un hombre que tenía que pelear la batalla, desde que venció al gigante Goliath. Gloria a Dios. Dios comenzó a engrandecerlo. David no estaba en la agenda de los hombres. Muchas veces, aleluya, los hombres se pueden olvidar de nosotros, pero lo que es importante es que Dios nos conozca a nosotros, que Dios conozca nuestro corazón, nuestro amor, con la cual nosotros le servimos a Dios. David era el octavo de una familia, usted lo sabe, él no estaba ni siquiera en la algaba, entraban siete, él era el octavo, él sobraba y en la algaba, aunque los hombres no lo consideraron, pero Dios lo marcó cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre, alabando a Dios en espíritu y en verdad, aleluya, cuando los hombres no lo miraban, no buscó los aplausos de la gente, pero ahí en medio del campo, en medio del monte, comenzó a consagrarse, comenzó a alabar, comenzó a tener un altar encendido, la llama en su corazón estaba encendida, y eso es lo que tiene que prevalecer en nosotros, mientras la llama del Señor, el fuego está encendido, en nuestro corazón, hermano, Dios, aleluya, y en adelante nosotros, y no va a diablos, ni demonios, ni nadie que nos haga frente, alabado su nombre, puede alabar el nombre del que vive, a su nombre sea la gloria. Allá en el tabernáculo había un altar, en ese altar había turno de sacerdotes, que tenían que presentar el holocausto, y cuál era el trabajo del sacerdote, que la llama del fuego del altar no se apague, y la llama no podía perder ni su intensidad, la intensidad tenía que mantenerse, y era el trabajo del sacerdote de mantener el fuego, de mantener, de avivar el fuego, yo no sé si usted ha venido esta noche, pero hemos venido aquí a avivar el fuego de Dios, cuando levantan su mano y adoran a Dios, hermano, mientras usted le alaba a Dios, comenzará a tocarlo, comenzará a bendecirlo, porque aquí está el grande, el poderoso, aquí está Dios, y Dios es más grande que su problema, más grande que su necesidad, más grande que cualquier situación o circunstancia, que usted esté atravesando en este tiempo, Dios es grande, habrá algo imposible que Dios no pueda hacer, Dios todo lo puede, solo tenemos que creer, para ver la gloria de Dios, como le dijo el Señor, aquella mujer que su hermano había muerto de cuatro días, alabado su nombre, y ella le dijo, mi hermano, lleve ya, lleve su cuerpo, aleluya, está putrefacto, pero el Señor le dijo, no te he dicho yo Marta, que si creyere, verá la gloria de Dios, y yo no sé cuántos quieren ver la gloria de Dios, hay que creerle a Dios solamente, y comenzar a buscarle y saturar nuestra vida en Dios, ahí conoceremos a Dios hermano, en la oración nos llevará a una entrega genuina, esa entrega, esa oración nos llevará a un quebrantamiento, ese quebrantamiento a una entrega, a una decisión de servirle, y esa decisión de servirle, nos llevará a ver aquella visión, aquella revelación que Dios tiene, para cada uno de nosotros, alabado el nombre, el que vive para siempre, David, David le dijo a sus valientes, que hermosa historia hermano, el ejército de David, el ejército de valientes, que empezaron con él sin tener nada, no había nada, estos hombres eran de íntegro corazón, dice la Biblia, aleluya, el libro de crónica relata las características del corazón de estos hombres, eran hombres leales, eran hombres valientes, que estaban dispuestos, aleluya, a morir, a entregar su vida, era su privilegio de estos hombres, cuánto alaban el nombre de Dios, y cuál es el privilegio, que hoy tenemos aquí, alabado en esta noche, de conocer a un Dios grande, vivo y de poder, aleluya, cuyo brazo no se ha cortado, ni se cortará jamás, no sé si puede levantar su mano, y adorar a aquel Dios de la vida, adore, abra sus labios ahí, pueblo de Dios, usted le alaba, y Dios comenzará a sanarlo hermano, comenzará a llenarlo de ese fuego, mientras usted le alabe, bendito el nombre de Dios, hace muchos años, cuando pastoreaba una de las iglesias allá en Lima, hermano, entró una mujer que era gerente de una empresa transnacional, tenía un tumor, gloria a Dios, ahí en su útero, y por primera vez, después de una campaña evangelística, venía ella, al templo ataviada, pero con un corazón sincero, y mire, ella buscaba un milagro, en esa noche, y se encontró con el Dios de los milagros, no ese Cristo histórico, que nos traen los españoles, que teníamos que cargarlo en un anda, en una cruz, y ponerle una vela, no, ese es el Cristo muerto, aleluya, que por años lo hemos cargado, lo hemos venerado, el Cristo vivo, dice la Biblia, que el cielo es el trono de Dios, y la tierra es el estrado de sus pies, y donde están los tres congregados, ahí está en medio de ellos, yo no sé cuánto pueden alabarle en esta noche, y tributarle un aplauso a ese Dios de la vida, alabado el nombre de Jesucristo, a su nombre gloria, y entonces el pueblo le dice, su soldado le dice, en el verso 13, según de Samuel 18, más el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéramos, si perdemos la batalla, no nos harán caso a nosotros, aunque la mitad de nosotros muera, porque pueden morir, no nos harán caso de nosotros, más tú ahora vales tanto, como diez mil de nosotros, será pues mejor que tú, nos des ayuda, desde la ciudad, desde el cuartel general, mire la importancia, gloria a Dios, dentro del desarrollo, de la historia, han habido hombres que han marcado, una diferencia grande, hombres que Dios los ha respaldado, los ha ungido, para una labor grande hermano, y por esa fidelidad, por ese amor, por esa entrega, por ese sacrificio, alabado su nombre, Dios ha dado grandes victorias, que bueno que estos hombres, tenían la visión de Dios, y habían entendido, que David era un hombre importante, era la lámpara de Israel, era la lámpara, imagínese que se apague la lámpara hermano, era el hombre de la visión, que marcaba el paso, que no lo podían perder, era ese hombre valiosísimo, cuando hablaban en nombre de Dios, y dijeron, tú vales, como diez mil, de nosotros, tú vales, por diez mil, de nosotros, aquí yo veo la humildad, de estos hombres hermano, en reconocer, muchos de ellos, eran generales ya, pero el orden, gloria a Dios, y el reconocimiento, no se puede perder, hay hombres que han marcado, diferencia, hombres que han pagado un precio, hombres que se han enfrentado, aleluya, a un ministerio largo, y continuo de batallas, y no podemos perder, a esos hombres, porque ellos son la lámpara de Israel, la lámpara de su pueblo, puede alabar el nombre, el que vive para siempre, estos hombres, estaban conectados con Dios, por eso sabían, la autoridad delegada, sabían quién era el hombre, el ungido de Dios, por eso le dijeron a estos valientes, como diez mil de los otros, tú vales, será pues mejor que tú nos desayudas, desde la ciudad, puede morir cualquiera de nosotros, y no pasa nada, pero tú no, tú eres importante, cuántos alaban el nombre de Dios, cuántos alaban el nombre, el que vive para siempre, a su nombre sea la gloria hermano, a su nombre sea la gloria, pasaron cuarenta años, ya no era el David, que venció al gigante de Gad, no era el, aquel que tomó cinco piedras lisas, y una onda, bendito Dios, David había matado, al gigante de Gad, pero habían quedado sus hijos, porque David llevó las cinco piedras, porque él sabía que el gigante tenía cuatro hijos, y él sabía que cada piedra iba a ser direccionada, para quitar la vida a un gigante, él sabía que no podía fallar, porque él sabía en quién había creído, como nosotros sabemos que no podemos fallar, porque sabemos en quién hemos creído, ¿y quién es el que va delante de nosotros? puede alabar el nombre del que vive, David estaba seguro, que con esas cinco piedras, iba a vencer a cinco gigantes, cada piedra era para matar a un gigante, no es que él llevó las piedras, porque de repente falló en una, no, 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 pero aquí vemos después de cuarenta años, sus hijos, vienen a quitar venganza contra David, pero ahí estaba David, enfrentándose a los gigantes, cuantos alaban el nombre de Dios, hay gigantes que vencer, no sé si usted entiende, que en este tiempo hay gigantes, aquí en Charlo hay gigantes, pero esos gigantes no van a poder con la iglesia, no van a poder en tu hogar, en tu familia, Dios quiere escribir la historia, de este pueblo, y Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es valiente en batalla, y él no ha perdido ninguna batalla, él ha ganado toda la batalla, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabe al que vive para siempre, alabe al que vive para siempre, bendito Dios, volvieron los filisteos, a hacer la guerra, segunda de Samuel capítulo 21, alabado su nombre, verso 15, volvieron los filisteos, gloria a Dios, a hacer la guerra a Israel, y descendió David, mire David iba adelante, que lindo hermano, tener un verdadero líder, que da el ejemplo, que no se corre a la batalla, que enfrenta, un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre de terreno, esos hombres no se pueden quedar quietos hermano, usted no los puede dar ahí, para que se entretengan, esos hombres están, están preparados para pelear, están peleados para enfrentarse, son hombres formados para la guerra, cuanto alaban el nombre, el que vive para siempre, y Dios nos está preparando, para esa guerra grande, sabe que tenemos que conquistar, cuando yo miraba, todo este lugar hermano, alzaba mis ojos a los cielos, y decía hermano, Dios tiene que traer aquí algo, que Dios conmueva esta tierra, que Dios conmueva este pueblo, Dios es el que escribe la historia, Él es el dueño del tiempo, Dios puede hacer cosas grandes, si dos solos se ponen de acuerdo, y se unen a orar, bendito Dios, que cosas grandes, Dios haría hermano, si se puede, si se puede, no hay nada, que Dios no pueda, Dios puede hacer cosas maravillosas, en tu hogar, en tu hogar hay batalla, con gigantes, pero no hay gigantes, que nos hagan, nos van a detener, muchas veces ese gigante, es el temor, el temor paraliza, el temor nos amarra, el temor, gloria a Dios, nos detiene, el temor, nos quita el sueño, el temor, muchas veces, aleluya, nos mata, pero hermano, si Cristo está con nosotros, no hay a quien temer, cuanto alaban el nombre de Dios, alabe al que vive para siempre, cuando yo pastoreaba una iglesia pequeñita, allá en Canto Grande, recuerdo, el presbítero no sabía, que yo vivía ahí a unas siete cuadras, y un día orando, en un ayuno llorando, porque yo vi que esos jóvenes, se mataban en las calles, después yo regresé de dos años, y se peleaba en la calle, con cadena y cuchillos, una noche me paré arriba en el techo, y mirando la pelea, y la masacre entre ellos, caí de rodillas, y le dije al Señor, yo quiero ir a buscar a esos jóvenes, y ese sábado, que me fui a orar por ellos, el pastor me manda al presidente, joven me presenta, en una iglesia pequeñita, que habían cuatro hermanos, y un niño, no estaba ni en una avenida, estaba en una calle, y metida, ni letrero casi había, ni parlante, ni nada había ahí, pero ahí llegué, y yo sé que Dios cambia la historia, ¿sabes qué es lo que mueve la mano de Dios, y se escribe una nueva historia, en pueblos y naciones, las lágrimas hacen escribir, una historia grande, comenzamos a llorar, y le pedí al prefítero, orar los días lunes, que no había culto, y los días lunes, orábamos con los hermanos pequeños, que habían ahí, y Dios trajo un mover hermano, yo quería ganar a esos jóvenes, Dios puso un gran amor hermano, por ellos, y dije, no voy a terminar, hasta que tú cambies la historia, esos jóvenes terminaron en el templo, adorando y alabando a Dios, y se acabó la guerra, porque cuando viene Cristo, se acaba la guerra, cuando viene Cristo, viene la paz, esos jóvenes me acompañaban, después del culto, porque había un gran amor, de ellos hacia mi persona, yo los inserté a trabajar, busqué trabajo para ellos, porque nunca en su vida trabajaron, y me fui un día, a moler un cerro, de la casa donde yo vivía, para hacer un templo, y con ellos me lo llevé, y ahí trabajé, y me decían, primera vez en mi vida hemos trabajado, y ahí había en mi corazón, un gran deseo, de poder prepararlos, porque eso viene de Dios, eso no viene del hombre, porque las cosas que Dios pone en el corazón, no viene para los aplausos de la gente, ni la gloria de la tierra, siempre quise preparar la juventud, insertarlo a la sociedad, porque yo sé que cuando no saben hacer nada, esos jóvenes sufren, porque el saber trabajar, y ganarse un dinero, eso dignifica al ser humano, eso había en mi corazón, por eso busqué los trabajos para ellos, los inserté, ellos me acompañaban en la noche a la casa, y querían vivir conmigo, pero muchos de ellos alquilaban su cuarto, al frente ahí me decía, yo a usted lo veo cada día, porque he alquilado un cuarto ahí, y yo quiero verlo a usted, usted es mi padre, usted es el hombre que Dios ha usado, yo no soy, le dije, es Cristo quien lo ha levantado, a usted para honrarlo y bendecirlo, puede lavar el nombre, el que vive para siempre, a su nombre sea la gloria, Dios es poderoso hermano, puede cambiar la guerra en paz, sobre el evangelio de Cristo, no hay otra arma, no hay otra forma, y empezó la guerra hermano, terrible, y David salió al frente, y con él pelearon los filisteos, y David se cansó, porque habían pasado 40 años ya, David no era el joven, David se cansó, ya no tenía las mismas fuerzas, y había uno de los hijos de Goliath, Isbí Benó, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, más de 30 kilos, su lanza, quien estaba ceñido de una espada nueva, y trató de matar a David, pero David nunca le corrió, nunca David le corrió, a los gigantes, nunca se escapó de la guerra, no interesaba los años que habían pasado, es que ese hombre estaba hecho para la guerra, ese hombre estaba hecho para triunfar, para avanzar, ese hombre no podía quedarse quieto, porque en él había la presencia del Dios vivo, ¿cuántos alaban su nombre? a su nombre Gloria, Isbí Benó, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas avisa ahí uno de sus valientes, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda, que lindo, cuando hay valientes hermano, valientes que cuando ven, cuando miraba a David, que peleaba la batalla, entraron en su ayuda, que bueno ser ayuda, que bueno ser una inspiración, amados hermanos, que bueno ser un apoyo en esta obra, y decir aquí está mi vida, ¿en qué soy útil yo? ¿qué puedo hacer por esta obra? hay mucho que hacer, de orar, de interceder, para que la mano de Dios se mueva, bendito el nombre de Dios, mas avisa ahí hijo de Sarbia, llegó con su ayuda, hirió al filisteo y lo mató, entonces, los hombres de David se juntaron diciendo, nunca más de aquí en adelante, saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel, estos valientes, comenzaron ellos a enfrentarse, iban adelante en la batalla, pero no es que David fue dejado a un lado, no, David se quedaba intercediendo, era el hombre de la visión, el hombre de la estrategia, porque era el hombre visionario, el hombre que miraba las cosas, mucho más lejos que todos estos jóvenes que estaban a su lado, él era la lámpara de Israel, era la bendición hermano, Dios ha ungido a través del tiempo hombres, los ha preparado en la adversidad, la mejor escuela para preparar a un hombre es la adversidad, en los momentos duros cuando se conoce al verdadero Dios, a Dios no se le va a conocer, cuando usted tiene una chequera llena de dinero, cuando usted tiene plata y tiene abundancia, no, a ese Cristo que nosotros predicamos, y que conocemos, lo hemos conocido, en la adversidad, en los momentos difíciles, ahí hemos entendido, quién es Dios, y ahí nos hemos hecho fuertes, estos valientes, aleluya, el valiente preserva, preservará, con la mirada fija en la meta, el valiente está comprometido 100% con la causa, el valiente está preparado para todo, incluso para quedarse solo, porque sabe que no estará solo, estará Dios con nosotros, cuántas veces oraba yo en templos, yo tuve la bendición de tener, de estar en templos donde eran cuatro por cuatro, de aria y no había almas, y llorando en esos templos, recuerdo una noche, la mano de Dios me tocó en mi hombro, y yo miré hacia atrás pensando que había venido alguna vida, que quería que venga alguien para predicar, y llorando y quebrantado, me ponían la mano en el otro hombro, como diciéndome, el Señor no estás solo hijo, yo estoy contigo, y yo te acompaño, y una noche me quedé dormido en una banca orando, y Dios me dijo, Juan Espíritu, yo soy un Dios grande, yo soy grande, me dijo, yo soy grande, emprende cosas grandes, porque yo soy grande, y cuánto creen que nuestro Dios es grande, el valiente no depende de sus fuerzas, sino depende de Dios, el valiente no se detiene ante los obstáculos, el valiente desarrolla sus capacidades en la adversidad, es en la adversidad, donde los hombres de Dios brillan, es como el oro, que tiene que ser metido en la hornaza, usted sabe que el oro, para que sea maleable, y pueda ser usado, tiene que ser sometido al fuego, y cuando cambia, al estado líquido, es ahí donde la escoria sube, y cuando sube la escoria, es ahí donde se puede limpiar el oro, y a mayor pureza del oro, mayor maleabilidad, mayor docilidad, para hacer una obra grande, así es la vida del hombre, a mayor fuego, a mayor prueba, a mayor dificultad, es ahí donde nosotros vamos a crecer, hermano de Charlo, yo sé que hay obstáculos aquí, hay barrera, hay gigantes, pero con usted está el grande, el poderoso, hermana Débora de González, sierva de Dios, a quien Dios ha puesto aquí, usted no está sola, con usted va el grande, el poderoso, en batalla, el que va al triunfo, hermano, y un día el fruto de su aflicción, de su fidelidad, y las lágrimas de este pueblo, hermano, este lugar se rebosará de su gloria, y miles de alma, hermano, porque podemos ver, cuando cerramos los ojos, podemos llamar, las cosas que no son, como si fuesen, y cuando uno vive, en la dimensión de la fe, por ahí le agregaron, dijeron la cuarta dimensión, que es esa, la dimensión de la fe, cuando uno le crea a Dios, y cuando uno llama a las cosas, que no son como si fuesen, entonces podemos arrebatar, y declarar, que ya tenemos, lo que necesitamos, amado pueblo de Dios, todavía hay batallas que pelear, alrededor del año, trescientos treinta y cinco, y con esto termino, antes de Cristo, se iba a librar, una de las batallas más grandes, Alejandro Magno, con sus tropas, aleluya, tenían que vencer, a Fenicia, un ejército poderoso, cuando desembarcaron, los enemigos, superaban en número, tres veces, y Alejandro Magno dijo, vamos a quemar las naves, mandó a su soldado, a meter fuego a las naves, y le dijo, no hay retirada de la batalla, solo nos queda pelear, hasta vencer, y junto a su soldado, y le digo, si ustedes quieren ver a sus hijos, y volver a sus hogares, y alcanzar sus sueños, tenemos que pelear, hasta vencer, y uno de sus valientes, le digo, y como regresamos, si no tenemos naves, es que vamos a tomar, las naves enemigas, y con esas naves, regresaremos, a ver nuestra familia, la batalla era dura, pero vencieron, porque se llenaron de fe, se llenaron de convicción, había un sueño, que alcanzar, yo no sé, si usted tiene sueños, que alcanzar, si hay metas, que alcanzar, para eso hemos llegado, esta noche aquí, yo no sé cuánto han llegado, para arrebatar esas metas, para alcanzar esos sueños, para decir, yo quiero pelear, hasta vencer, póngase de pie, aquí hay un altar, si tú necesitas, la bendición de Dios, venga a este altar, no te quedes ahí, y dile, y comprometete con Dios, que tú vas a pelear la batalla, ven amado hermano, Dios necesita esos valientes, necesita esos hombres y mujeres, esos niños, amica maya, ubica malaba, que andará masaya, aquí está Dios, aquí está el Señor, en esta noche, amigo jovencita, madre de familia, no te detenga, pelea la batalla, acá hay un altar, ven, da un paso, no te quedes ahí, cuál es la dificultad, que te ha detenido, cuál es el problema, que tienes, Dios lo va a resolver, pero venga al altar, da un paso de fe, tienes que pelear, hasta vencer, acércate amigo, dile gracias, dile gracias Señor, tú estás aquí, Él está en medio de nosotros, y Dios quiere bendecir tu vida, y Dios quiere bendecir tu vida, cuál es ese gigante que tienes, esa enfermedad, cuál es ese gigante, que te ha detenido el temor, cuál es el gigante, que te ha detenido, la situación económica, no hay gigante, esos gigantes, serán derrotados, y ahí donde estás, con tus ojos cerrados, tu corazón abierto, dile, aquí está mi vida, dile, te abro mi corazón Señor, hago un pacto contigo, me rindo a ti, aquí está mi vida, entra a mi hogar, a mi familia, transformame, cámbiame, rompe cadenas, destruya, la atadura, ligadura del diablo, y obra de opresión, entra a lo profundo, del alma, destruya esos gigantes, derrama bendición, esta noche, adórale, adórale ahí, recibe, recibe, recibe de Dios, su presencia, recibe de Dios, su presencia, dile gracias, gracias,